He de confesar algo El tema ese del wok No el wok ese que haces así Que juntas las verduricas y tal Que está bueno, sobre todo si metes así bien de Bien de mantequilla y tal Bien de grasaza, por aquello de la cetosis Y tal, que He de confesar que Que no soy nada entendido del wok Pero como digo, no del wok de cocinar Sino del wok, esto del movimiento Wok W-O-K-E De hecho, estoy tan poco metido en esto Que he tenido que buscar en Google El significado De wok He descubierto que significa Despierto, cosa que Francamente, había cuenta De mi conocimiento En inglés, no sé, debería haberse Me ocurrido Pero no lo había pensado, así que sí Significa estar despierto, pero despierto en qué sentido No despierto en el sentido de estar Despierto así sin más, sino despierto En el sentido de estar despierto Ante los problemas Que Ocurren hoy día Ante los problemas, ante las vejaciones Ante todas esas cosas que están mal en el mundo Entonces La cultura wok Es la cultura de la gente despierta Pero no despierta en plan de que son así Aguilillas que están allá todas Sino simplemente despierta en cuanto a Encontrar a la gente Que no se comporta de acuerdo a las normas Que entienden que son Socialmente aceptables Y aquí podemos meterle todo Desde micromachismos A macromachismos Racismos Y cualquier cosa Hasta las cosas más ridículas Por lo visto Bueno, no estoy seguro de esto Porque lo he aprendido hace 10 minutos Vale, pero resulta que Puede ser que este símbolo Sea como un símbolo Blanco No lo sabía Total, es que Que sí Lo del tema este del wok Lo he investigado Bueno, lo he investigado Lo he buscado Lo que significaba A raíz de lo de la cultura de la cancelación Que van un poco de la mano Pues si tú eres una persona despierta En este sentido Si estás ahí a la que salta Cada vez que alguien Actúa de forma incorrecta Entonces Podrías participar de esta cultura de la cancelación Que significa que Cada vez que ves a alguien Haciendo algo de esto Saltándose el librillo Impuesto por no sé quién Entonces Cancelas Entre comillas Dicha actitud Y por cancelar Por cancelar Se puede entender Simplemente Comentarla En plan Denunciarla En redes sociales En los medios O también puede ser Bueno, pues que dicha denuncia Conlleve Bueno, que a esa persona La eche del trabajo O algo de eso Por no portarse bien Por no portarse de acuerdo A lo que es Wok Porque resulta que lo que es Esto de estar despierto Y tal Tiene mucho peso En las redes sociales Se convierte En algo viral muy rápido O sea, si mañana Si mañana Algún famoso Hace un comentario Que se puede Tomar de forma racista Eso se vuelve viral Y ya lo sabemos todos Eso pasa O cualquier cosa Que, bueno Algún comentario Que pueda parecer así Feminista Igual Eso enseguida Enseguida Coge rapidez Ahí en los medios Y Y salta Por los aires Total Que esta es la cultura De la cancelación Que viene de la mano De la cultura Wok ¿Vale? Esto hablando de esto Sin tener ni bajo la idea Pero creo que van un poco Por ahí los tiros ¿Pero por qué me interesa esto? ¿Por qué he empezado A investigar Todo el tema De la cancelación Y demás? Pues lo he empezado a investigar Porque he encontrado Un artículo Que curiosamente Tiene una idea De lo más interesante Y es que Qué curioso Que estas cosas Siempre van de un extremo a otro Porque si te fijas Esto es lo que me ha llamado A mi atención ¿Vale? Si te fijas En los años 1900 En el siglo XX A mucha gente Se la perseguía Se la echaba del trabajo Por no comportarse De acuerdo A lo que sería Anti-Wok Hoy día O sea Si tenías a una persona Que era gay O una persona Que no Tenía comentarios Así Digamos Un poco Machistas O que no No sé No hacía comentarios Eso que son Anti-Wok Pues quedaría raro Le miraría raro Dirían Este chico Es como Como la cosa esta De que A los tíos A los que no les gusta El fútbol Siempre son un poco raros Son estas cosas Que vienen Del siglo XX Y que Y que en el siglo XX Le dieron un montón De problemas A todas esas personas Que como digo Eran Digamos El objeto De la cultura Antiguo Que en ese momento No había No había viralidad No había redes sociales O sea que Hombre esto pasaba Y digamos que era viral En el pueblo O en el barrio Pero ya está No pasaba de ahí No trascendía Pero Pero lo interesante Es eso Como hemos pasado De un extremo a otro Porque claro Antes se denunciaba Eso Que a una persona Por el derecho De ser gay La echases del trabajo O la discriminases De alguna forma O no sé O alguien que Digamos O alguien que sea No machista O que sea Un poco feminista O que sea Lo que sea También le discrimines O no sé Que no le trates Como una persona Normal O un igual Y eso pasaba En el siglo XX Y ahora en el XXI Resulta que nos hemos pasado A otro extremo Que si no eres Pro No sé Pro feminismo O pro Igualdad En todos los sentidos O pro cosas Que no sé Lo que sea Que se les ocurra A la cultura woke Entonces Te echan del trabajo Te dan un montón de caña Te expulsan De no sé De tus círculos sociales O de tu club de campo Total Que sí Es curioso ¿No te parece curioso Esto de que van de un extremo a otro? Lo digo porque Claro Esto puede parecer muy guay hoy día Pero Y jugar mañana Lo de ser woke Es horrible Ahí lo dejo No por nada Sino porque Ya ves como estas cosas Van variando Y claro Quien Quien marca las Quien marca las pautas De lo que es Guay Lo que es bueno En cada momento Digamos que se lleva el gato al agua Y por eso Todas estas culturas La machista La antimachista Todas pecan de lo mismo Y es que en el momento en el que Estás censurando a gente Por cosas que dicen Vas mal Porque al final yo creo que No puedes controlar a la gente Lo que dice Y no debes Porque la gente dice lo que dice Y ya está Y si dicen cosas que te parecen incorrectas Pues ya está Bueno hables con esa persona O pasa de ella O lo que sea Pero Claro Si favoreces La cultura esta de la cancelación Si favoreces El hecho de que se trate de controlar Lo que la gente dice Bueno está bien Cuando se controla A los que tú crees Que hay que controlar Pero cuando Tú no Estés En el poder Cuando tú no Digamos dirijas A quien hay que censurar Entonces igual te censuran a ti Y no te harán Ni jodida gracia Entonces Por eso es mejor En estas cosas Dejarlas estar No te harán No te harán